Para mí es una experiencia bien especial, primero porque la música de Jacundo Carral es una música que me tocó muy profundamente desde muy joven. También por la colaboración que estamos haciendo aquí con un montón de artistas, algunos con los cuales he trabajado antes, como Dani Rivera, Roy Brown, Toto y otros como Mikey y Tito. Yo creo que va a ser una experiencia súper especial para todo el público y para nosotros ya lo es. Esto fue espectacular, fue uno de los momentos más significativos que se hace en honor al poeta de la justicia, Jacundo Cabral. Para nosotros los puertorriqueños Facundo es una voz de la poesía latinoamericana, así que fue un orgullo, fue de verdad un momento de luz muy hermoso poder recitar sus versos, cantar sus canciones y ofrecerle al público puertorriqueño que esperamos que podamos ofrecerlo a otros públicos más grandes. La gran valía, la gran espiritualidad, la gran profundidad y el gran humor de quien fue Facundo Cabral. Estoy muy contento y orgulloso de haber podido ver esta linda actividad en honor a Facundo Cabral. Creo que hace falta más actividad en Puerto Rico, donde se mezclan diferentes talentos y diferentes generaciones, haciendo de honor a buena música y muy buenas letras, más que nada. Facundo es una persona eterna, yo diría. Y pues es bonito que desde el sur del mundo, acá en Puerto Rico todavía sigan llegando esas energías, que la gente que quiera pues seguir haciendo viva, ¿verdad? Que el que sale detrás de esa ideología siga viva en esta parte del mundo que tanto falta nos va a hacer. Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Seguir y seguir la huella Seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos Sin nada Sin nada Sin nada Nosotros le hicimos manejar a Facundo Cabral desde el punto de vista de que este concierto fuera a través de nosotros. En ese sentido, pues todos los compañeros asumieron esa posición. Y eso es algo que es dichoso participar en algo así, ¿no? Donde uno ve que el propósito va por encima de cada cual. No soy de aquí Ni soy de verdad No tengo edad Ni competir Ni ser feliz 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 Ni ser feliz